El presidente de la república pidió a los congresistas paralizar la discusión de las reformas constitucionales a causa del terremoto de hace 15 días. Esta es la información. El mandatario Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti ofrecieron una conferencia de prensa durante la estadía en el departamento de San Marcos, donde afirmaron que solicitarán al congreso de la república la suspensión de las reformas constitucionales. Creemos nosotros que es importante después de la evaluación que hemos hecho de aquí, que de aprobarse en el congreso las reformas constitucionales tendríamos en 3 o 4 meses que estará llamando a la Constitución Popular. Y la Constitución Popular tiene un valor aproximado de 200 millones de cristales. Y ahora que hemos estado revisando los números de la reconstrucción, esos 200 millones de cristales los vamos a necesitar para la reconstrucción. Y como hemos dicho siempre, lo primero es lo primero. Y en este caso, lo primero es atender a la gente. Yo soy el primero en lamentar, tener que pedirle al congreso que proponga la discusión de las reformas constitucionales, porque siempre la modernización del país es algo importante, especialmente en los cuatro pilares que siempre se pidieron. Pero lo que hacemos es proponer esa discusión y pedirle al congreso que lo dejen para un momento más oportuno y que en este momento queden suspenso esa discusión que tienen sobre la reforma. Sobre el TPS, el mandatario afirmó. Yo quiero decirle que nosotros seguimos en ese esfuerzo. Ha habido comunicaciones con la secretaria de Estado allá, con el canciller. Insistimos también en la reunión que pueda estar la vicepresidenta, el presidente Barack Obama, ya contestaron que antes de la toma de posesión del segundo periodo, no es posible atender, tienen como una norma no atender presidentes. Así que si yo pudiera tener esa reunión con el presidente, sería hasta después de la toma de posesión de él. Pero eso no quiere decir que agotemos otras instancias que se pueden trabajar. Estamos además de esto conformando un equipo para que pueda trabajar directamente allá. En cámara, Neemías Tomás, Carlos Barrio, reportero. Telediario, información actual.